¿Qué es Sebastián Santero? Sí, señor. Pues Sebastián, hemos tenido un programa muy rico en el que hemos compartido diferentes experiencias. La mayoría de las personas han dicho no creer mucho. Yo soy escéptica también de todo ese tipo de cosas, lo reconozco. Pero también hablamos con teólogos que nos explicaban de la existencia y del reconocimiento que tienen estas prácticas. Cuénteme usted a qué se dedica exactamente y cuál es su práctica. ¿Qué es lo que usted hace? Es un programa muy rico el que ha estado hasta el momento y los teólogos han compartido su punto de decir, las personas también, el que cree, el que no cree, el que aparentemente no cree, pero necesita de la ayuda del espiritismo, del secretismo. Yo soy espiritista, parapsicólogo, mentalista, vidente, clarividente, brujo de magia blanca y a la vez brujo de mentira leggera. ¿Por qué practico esta clase de ciencias que son conocidas como cultas, como autismo? Cuando Jesús nace, el maestro Jesús, el que fue a la cruz y derramó la sangre por la humanidad, aparecieron tres grandes hombres, los tres reyes magos. Dicen que eran magos. No dicen que eran tres sacerdotes católicos ni tres pastores evangélicos. En todas las Biblias dicen que los tres reyes magos, que estaban hechos y baltasar, magia negra, magia blanca y magia roja. Iban detrás de una estrella, que era la estrella de Jesús, astrología, lo cual quería decir que había un gran misterio. Le llevaron incienso, mirra y oro, sacrificio, para ofrecérselo al maestro, al pastor del rebaño. Esto quiere decir que el ocultismo sí existe y es real. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento, si miramos el libro de reyes, el rey Saúl, antecesor del rey David, consulta a una bruja en desobediencia. Por eso, pierde su reinado, porque se halló receptor y mentira en su corazón. Pero la bruja cumplió con decirle la verdad. Porque es el secretismo, porque es el mentalismo, porque esto lo consultan presidentes, doctores, desde las personas más humildes hasta la más alta opulencia del mundo, no solamente de nuestro país. Detrás de los grandes gobernantes, hay magos, hay espiritistas, hay parapsicólogos, estamos nosotros, los videntes, los oncólogos, los médicos, todo un gabinete, una orquesta completa, para cuidar directamente de los gobernantes, por medio de secreto y por medio de misterio. Pues Sebastián, es muy interesante lo que usted dice, porque fíjese que no es un secreto para nadie, que grandes líderes mundiales tienen a personas muy cercanas que hacen este tipo de prácticas, y que si bien, pues, algunos no calificarán como estas prácticas como positivas, simplemente si las usan y todos lo sabemos que es así. Pero quiero que me explique exactamente y de manera detallada, si puede, en qué consiste su trabajo. Es decir, la magia blanca, ¿cómo funciona? ¿Qué logra? ¿Qué busca? La magia blanca es un conductor de energía positiva, limpia el aura o el rodante de la persona, de color tornasol, que es un color diferente, poco nombrado, lo convierte en blanco, para traer buenas energías en los negocios, personas que juegan y pierden, que tienen enemigos ocultos, que tienen enfermedades desconocidas, que han sido víctimas de daños, de posesiones malignas, y que han sido víctimas de la misma brujería negra, que es la que daña a una persona. La brujería negra al rico manda a la pobreza, al pobre manda a la miseria, al estudioso, al estudiado o al puso lo manda a la indigencia, lo manda detrás de un vicio, debido a un hogar, hogares de 15, de 20 y de 30 años, que se acaban en 5 minutos, por medio de un mundo budoano, por medio de un hechicería maligno. La magia roja es para regresar, retornar, atraer, dominar, doblegar un hombre o una mujer, para tener a hombre con hombre, mujer con mujer, viejito con viejita, ni persona menor con persona mayor, porque es que en la viña del Señor hay de todo, hay ovejas buenas y hay ovejas malas. También se manejan en estas prácticas en las que yo hago, el secretismo de recibir espíritus, eso se llama medioparlante. El espíritu posesiona la materia o el cuerpo de la persona y habla por medio de esto, una persona fallecida, familiar, para contactar un entierro, un hallazgo, para saber cuál es la persona que le está haciendo daño, para saber si el enfermo sanará o el enfermo morirá. Claro Sebastián, pero no es muy complicado, digamos que todo lo que usted dice suena de verdad asombroso, pero no es muy complicado ejercer una profesión como la suya, que realmente es casi, casi competir con Dios, porque saber cuándo va a morir el enfermo, saber cuándo, saber todo este tipo de cosas que según lo que nos han enseñado a las personas que practicamos algún tipo de religión, pues solo depende de un ser supremo que es quien tiene, no sé, la idea y que tiene un orden establecido para cada uno de los seres humanos. ¿No es muy complicado que las personas creamos que ustedes tienen todo ese poder? Claro que la pregunta que me hace es muy bonita, porque es una pregunta aparentemente difícil, pero fácil. Es complicado y no es complicado, pero ¿qué es fácil en la vida o qué es fácil en la parte espírita? Así como existe el bien, existe el mal. Es que lo que me está diciendo es hermoso, porque es una forma de explicarlo. Lo que yo practico es para las personas que están bajo el evangelio de la circuncisión y los que no vienen a mí, los que están en el evangelio de la circuncisión, del cual habla Gálatas 2.7. Dice que al apóstol Pedro se le dio el evangelio de la circuncisión, obras, bautismo, imposición de manos, religión, pero el de la circuncisión es para la... Apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces yo hago estas prácticas para los que creen en vírgenes, para los que creen en santos, en bautismos, en cosas que no están escritas en la Biblia. Hago yo una pregunta y quiero que me la conteste un pastor y que me llame en este momento un sacerdote católico. Con el mayor respeto, ¿en qué parte de la Biblia habla de la Virgen de Guadalupe? ¿En qué parte de la Biblia habla de la Virgen dolorosa, de la milagrosa o del Señor de la caña? ¿Acaso no fue Jesucristo el que fue y derramó la sangre por la humanidad? Yo no compito con Dios. Yo manejo un poder para personas que andan en religiosidad, no para personas que andan en la verdad. Claro. Pues Sebastián, de verdad que es muy complejo, de verdad es difícil tratar de entender cómo funciona su trabajo, además porque, como le decía, es difícil de creer y más para las personas que tenemos una fe cristiana, religiosa o cualquiera que sea la fe que cada uno tiene. Quiero preguntarle si para usted, además de tener el don al que usted hace referencia de clarividencia y trabajar con la magia, también es negocio, también funciona como negocio y también se gana la vida con ello. Yo pienso que si una persona hace una labor y dice que no le da para comer o para vivir, entonces le toca cambiar de labor. Hay personas que dicen consulta gratis, trabajo no vale nada, pague cuando vea resultado, promoción, eso es mentira. Lo mío no es propaganda, lo mío es realidad. Yo sí cobro una consulta, una consulta conmigo vale 60 mil pesos. Yo tengo trabajos de diferentes precios, porque yo trabajo con manteca de muerto, con sangre definado, con palos de ataúd. Tengo que pagarles de pulporeros para que me hayan trabajado. Dios mío, es impresionante que todo ese tipo de cosas, fíjese que me sorprende porque es impresionante que todo ese tipo de cosas se utilicen y exista además, digamos que a mí me abre usted los ojos, algo que desconocía totalmente y es que exista un mercado de ese tipo de cosas. Es muy fuerte escucharlo. Estamos en el mejor país del mundo, donde conseguimos desde ropa definado está un voto político, de que nos aterramos y toda la vida hemos manejado esto, lo oscuro con lo blanco y lo oscuro con lo jojo. Sí, sí señor, la verdad es que digamos que me asombra Sebastián porque nunca he sido una seguidora de esas prácticas, nunca me ha interesado, depende mucho de cada persona, hay quien le gusta o no, pero en mi caso nunca me ha interesado, por eso le digo que me asombra Sebastián porque nunca he sido una seguidora de esas prácticas, nunca me ha interesado, depende mucho de cada persona, hay quien le gusta o no, pero en mi caso nunca me ha interesado, por eso le digo que me asombra que usted me cuente y es muy interesante que existe este tipo de mercado. Cuénteme por ejemplo cuánto cuesta, qué sé yo, lo que usted me decía, manteca de qué, perdón? Manteca de finado. Manteca de finado, palos de ataúd, ¿cuánto le cuesta a usted conseguir eso? Palos de ataúd de personas que han sido desenterradas, eso se utiliza para desenterrar, eliminar, exterminar o secar a una persona. Dios mío. Es diferente, pero es que hay gente que, yo soy injusticiero de la Santísima Muerte, ojo por ojo, diente por diente, y todo el que ha hecho mal debe de pagar. Pues Sebastián, es un tema, de verdad es un tema que quiero decirle que es muy impresionante, es muy impresionante de escuchar. Y eso que tú es suavecito. Menos mal, le agradezco que esté suavecito, porque si no, créame que hasta yo me voy a asustar. Pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que nos comparta pues toda su experiencia sobre este tema. La verdad es que de eso se trata, de escuchar historias reales que tiene la noche, historias duras que traen los amaneceres, y que definitivamente a algunos nos asombra, como me ha pasado a mí en este caso. Él era Sebastián Santero, un hombre que se dedica a la magia, a la magia blanca, a la magia negra. Y pues ya escucharon ustedes, existe en nuestro país, me imagino que muchos de ustedes pues ya lo conocen, ese tipo de mercados, ese tipo de cosas. Creo que el programa se trata de escuchar y de enterarnos y de aprender diferentes cosas, pero bajo el respeto de la...